¿Sabías que una de las guerras más crueles de toda la historia no fue protagonizada por humanos? La guerra del norte contra el sur. ¿Qué tranza, mijo? ¿Se podría saber qué haces en mi territorio? ¿Qué rollo, viejon? ¿Cómo que es su territorio si estamos en el norte? Algo así me imagino que empezó. Hasta 1973, en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, habitaba un solo clan de chimpancés, pero fue un año después que seis machos adultos se robaron algunas hembras y huyeron hacia el sur, separando al clan. No, mijo, como que sí la cajetilla, ¿verdad? Está más chilo el norte, tienen más morritas, más comida, más agua. Yo se lo dije varias veces, pariente, ya si usted no agarró el rollo, ya no es mi culpa, pero aquí yo no me muevo, ¿un tiro derecho o qué? Y que se pelean durante cuatro años, utilizando rocas, troncos, estrategias de guerras humanas, torturas, retiradas, todo esto, que se pensaba que solamente lo hacían los humanos, pues bueno, también lo hicieron los chimpancés. La guerra terminó hasta que el clan del norte exterminó a todos los machos del clan del sur, ¿no? El norte.